Maciosos saludos a los rovianos, hoy me pongo la boina para traeros el análisis de Peaky Blinders, el rescate real, en su reciente versión para Playstation VR 2. Aprendiendo a ser Danster Esta versión que acaba de salir en Playstation VR 2 y también para PC VR, es una edición completa que incluye varias misiones adicionales que fueron saliendo tiempo después en las versiones originales de principios de año para Quase y Pico. De modo que se agradece por la duración del juego original era más bien escaso, pero antes de explorar dichos extras pongámonos en faena con su puesta en escena. Es cierto que sus desarrolladores prometieron una calidad visual superior a la del original, eso es algo que tras el parche no lo podemos negar, pero si debatir por limitaciones técnicas heredadas. El motor Unity no parece poner las cosas fáciles para usar el foeat rendering y es lo primero que notamos. En lo jugable, Peaky Blinders, el rescate real, la edición completa, no cumple con los mínimos exigibles para una plataforma como Playstation VR 2, olvidándonos por completo de utilizar las funciones hápticas, vibración y demás que ofrece el visor. Las interacciones y físicas dejan mucho que desea, sintiéndose excesivamente artificiales. Cogemos objetos que no queremos o la seguimiento ocular. Estos se atascan con atrexos del nivel aún llevándolos en la mano. Podemos dejar atrás la pistola o nuestras propias manos, y un sinfín de torpezas de calidad de vida propias de un Lustradrass. Pero lo peor de todo se lo lleva el rendimiento, sufriendo en varios tramos caídas en la tasa de refresco exageradas, mientras nos movemos a trompicones. Algo que no habíamos experimentado en título alguno del sistema, y obviamente pudiendo generar pequeñas dosis de mareo. Esto suele coincidir con tramos de acción más exigente donde se necesita mayor fluidez y movimiento por parte del jugador, tornando al título ciertamente injugable. Si encima asumamos problemas con la física e interacción, puede que la situación no desespere. Lo mejor que podemos decir del juego es que con sus claras carencias y falta de mimo de esta conversión, encontramos un juego que sabe contentarnos haciendo bien aquello que busca. Formar parte de los Peaky Blinders no es maravilloso ni muchísimo menos, y enchamos en falta más opciones de confort, pero en el fondo es un producto con ganas de ser algo más, como ya demostró hace unos meses, pero que llega a Playstation VR 2 de una forma más que mejorable. Peaky Blinders, el rescate final, edición completa, decepciona si buscamos un título pulido y sólido. Hay muchos problemas en su jugabilidad, con unas físicas que nos estorban y entorpecen, con sus textos, con parte de hacían algo olvidables y con mucho trabajo por delante en lo gráfico para darle vida a su mundo. Y aún así, el desarrollo convence, su historia atrapa y no soltaremos los mandos hasta acabarlo y descubrir sus retos adicionales. Lo que no perdonamos un rendimiento atroz por momentos y omitir completamente las posibilidades exclusivas de PSVR 2. En definitiva, Buen juego. Como positivo destacamos que tiene una historia que te atrapa y digna de la licencia en que se basa, y que las misiones adicionales incluidas ofrecen un buen reto. Y por las partes negativas o menos positivas, gráficamente pobre y con problemas de rendimiento en estas nuevas versiones. Físicas e interacciones pobres. Partes de acción muy mecanizadas. Problemas, contextos y subtítulos en general. Y no aprovecha gatillos, ni ápticos, ni el visor PSVR 2. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacerle tuyo propio. Me despido ya. Si lo sé, no me pongo la boina. Pero ya que vosotros lo saben, nos pueden agradecer suscribiéndote al canal, dando un like, activando la campanita, o incluso si no es de ningún favor a la mafia, apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los robianos y que la realidad os sea leve.